... El Grupo Fibra Medios Telecom, referente en la región de Murcia y Castilla-La Mancha, en la distribución de fibra óptica, internet, telefonía y televisión, amplía sus servicios. Morataya Televisión, la televisión de Morataya y Comarca, Morataya Noticias, el primer periódico digital de Morataya, Radio Humor, la primera radio del mundo en combinar música y humor, y seguimos en continuo crecimiento firme, constante e imparable. Estamos especializados en la implantación de la fibra óptica, Contobafibra, Villafibra, EGIF Fibra y Morataya Televisión. Somos prestador global de todo tipo de servicios en el mundo de las telecomunicaciones. Grupo Fibra Medios Telecom, trabajamos en el presente para prepararles para el futuro.